¡Familia! Hoy van a gozar del mejor desayuno de sus vidas. Y todo gracias a... mi señorita enamorada. Mi chamaca a la muerte. ¡Esa Cayetana se pasó! ¡Soy su hinchas! ¡Pero qué manjares más deliciosos! ¿Se ven? Ya ven, a prendas de cuerpo de kium. O sea, si ha conseguido esa enamorada, ustedes no se pueden quedar atrás. ¡Qué bien me cae esa chica! ¡Qué tal detallazo! Ay, Charito, mira, yo sé que la Cayetana no se ha portado nada bien con la Grace, pero todo esto se ve tan exquisito que la verdad no me puedo resistir. No, 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 Teresa, tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿A todos ustedes qué les pasa? ¿Van a dejar que esa muchacha nos compre con un desayuno? ¡Vieja, por qué eres tan negativa! Ella no los quiere comprar. Esto es solo un detalle. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un detalle! ¡Mira, por favor! ¡Ella sí sabe! ¡Qué bien me cae esa chica! ¡Qué bien huelos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que esa chica ya no está loca. ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Qué bien buena y bien intencional! ¡Sí, sí, sí! ¿Puedo comer un sanguchito todavía? ¡Au! Permiso. Don Gilberto, no podemos aceptar ese desayuno. ¿Pero qué? Ay, Charo, todo se ve tan rico. Ah, mira, si quiere usted, no acepte. Mi familia se va a aceptar. Yo no tengo ningún problema con Cayetana. Se ha robado nuestros corazones. Dios mío, nunca había visto tanta variedad de jamones. Enseguida le sirvo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¿Tienes idea del daño que le ha hecho Cayetana a nuestra Grace? ¡Pero ya cambió! ¡Claro! Sí, sí, sí. Charo, Charo, hay que darles una segunda oportunidad a las personas, ¿no crees? Charo, yo siempre te apoyaba en las decisiones justas del hogar. Es verdad que la Cayetana se portó muy mal con la Grace, pero si ha enviado este desayuno, quiere decir que todo esto solo significa una cosa. ¡Indemnización! ¡Basta! ¡Basta! No se preocupen que yo les sirvo. ¡Siéntense! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Signado, sí, ya! ¡Signado, please! ¡Vamos, vamos! ¡Signado, please! ¡Qué bonito! ¡Arriba, salve! ¡Claro! ¡Quítame esta porquería! ¡Aquí está, quítame! ¡Este desayuno va! ¡Ya! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Buenoso, buenoso! ¡Buenoso! Bueno, pues, ya tenemos el enamorado más chévere que has tenido. ¡Tarito! ¡Tarito! Mira, yo he estado reflexionando acerca de todo. La verdad creo que la cañeta no puede haber cambiado. Ay, Teresa. Claro, ¿tienes crex? ¿Perdón? ¡Crex, pez! Es como el taco, pero ficho. Ah, crex. Eso dijimos, ¿por qué crex? ¿Que no conocemos los crex? Claro, pez tienen un crex, pero con dos de relleno. Yo también. Yo también, yo también. A ver, toma, toma, toma. De pollo, de pollo también. De pollo. Póngale camote, póngale camote a Toine. ¿Usted no come? No, señora, yo estoy aquí para servirlos. Es mi trabajo. Claudio, ¿en serio no te provoca? No, además estoy a dieta. No se nota. Es que comencé hoy. ¿Y cuál es tu plato favorito? Ya que lo pregunta, el carpacho de pato salvaje. ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? ¿Por qué hay nato policías en la Noma? ¿Señora Marishenka? Claudio, ¿qué está pasando que estoy llamando a casa y no me contesta nadie? Es que salió a ser un encarguito de la señorita Cayetana. ¿Cómo está Cayetana? Bueno, la verdad, yo la veo muy mal. Dígale, por favor, Claudio Cayetana, que estamos llegando pasado mañana a Lima. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Algún problema? No. No, señora Marishenka. Todo está... Todo está... Todo está muy bien. ¡Y! ¡Y! ¡Pucha, Félix! Ya te dimos de desayunar, habla de una vez. Está bien. Y el señor Carlos estafó con un millón de soles a la señora Francesca y se ha atado a la jugada. ¡No! ¡Sí! Y adivinen quién era su cómplice de vuelta. ¡¿Quién?! ¡Ay, Dios! ¡¿Quién?! ¡La señorita Viviana! ¡No! Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque son paisillos ¿Cómo lo oye? ¿Ah? El señor Raúl está destrozadísimo. ¡Ah, la pitrimiste! Con la buena gente que se veía a la Viviana. Sí, ¿no? Bueno, caras vemos, corazones no sabemos. A mí nunca me gustó esa chica. Claro, vieja, que te va a gustar, pues si por ella perdiste. ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! Oye, compadre, ahora que me acuerdo, nosotros nos tomamos una chela con ella. ¡Nos podría haber robado a nosotros! ¡Franco, hermano! ¿Qué les va a robar a ustedes hoy, pezuñentos? ¡Charo! ¿Qué? Tienes que buscar al platanazo. No, Teresa. Anoche no llegó a dormir. Y ahora se ha enterado que es porque se fugó con el señor Carlos. Imagínate. Y el que más me sorprende de todo esto es Carlos. ¿Por qué no habrás estado a la altura del caballero que yo conocí estos últimos tiempos? Pero, ¿de ahí a ser un estafador? Tienes que buscar al platanazo, Charo. Tú eres un alma dadivosa. Hazlo por caridad, Charo. Ahora, tienes el carnal libre. Es hora de mi quinta comida del día. Bueno, me voy a la cafetería. ¿Quieres que te traiga algo? No, no, gracias, Lucifer. Estoy tratando de bajar unos kilitos. Ah, yo en cambio todo lo contrario. Quiero subir un poco. Es que se viene el invierno y está fuerte. Luchito, no seas malito. Me cubres. No te preocupes, Lucifer. Yo te cubro. Ándalo más. Ya. Sí. Vamos. Chao. Lucho. Hola, Jenny Jane. Disculpa por la demora, por favor. No te preocupes. Llegas justo a tiempo. Ay, menos mal. Te traje los estudios de suelos que me pediste. Sí, mira. A ver. Listo. Guau. Qué buen trabajo. Gracias. El cogerente lo necesita urgentemente. Entonces no te quito más tiempo. ¿Me parece o has bajado de peso? Bueno, sí, un poquito. Se te ve muy bien. Gracias. Bueno, chaucito, Jenny Jane. Chaucito. Nos vemos. Nos vemos.